Vale, vamos a ir con... Tengo una parte de corazón y aquí tenemos un maniquí. Un maniquí detallado del dos humano. No me sale el... No se me abre el menú como para usarlo, pero bueno. Vamos a examinarlo por si acaso hubiera algo escondido por aquí, que ya lo miré antes y no había absolutamente nada. Y no parece que se pueda hacer nada con el maniquí. Debería dejarlo aquí, pero es que me apetecía un montón jugar a esto, tío. Voy a tener que repetirlo todo el próximo día. Voy a tener que repetirlo todo. Vale, entonces yo quiero volver... Volver a donde estaba e investigar la otra cosa que me quedaba por investigar. Así que vamos a echarle un ojo a eso. Al final... Es que no debería continuar. Voy a tener que repetir todo, tío. No debería continuar. Ah, me ponían en el tuto como que había un botón para correr, pero yo estoy pulsando todo y no corre. Con el shift en el teclado. Nada, de hecho el teclado está... Ojo. Es con... Ah, claro. En el teclado solo anda y con el shift corre. Pero aquí... Cruceta para andar y joystick para correr directamente. No, pero corre más rápido con... No, sí, sí, sí. Aquí con la cruceta anda, sí, con el joystick corre. Pues es importante saber que quizá en algún momento tengo que ir en sigilo y tengo que ir andando o algo. Vamos a continuar un poquito más. Vamos a continuar un poquito más. Creo que esta puerta era la que estaba abierta. Debe andar por aquí. No. Esta había... Un puzzle que todavía no sé si puedo hacer. Y esta estaba cerrada. O sea, que era bajar las escaleras. Ok. Vamos a echarle un ojo a esto. Al final voy a continuar... Un buen rato. Porque es que tengo ganas de jugarlo. Todo esto lo había mirado ya. Era simplemente pasar por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa por aquí, gente. Creo que mi cam está como muy... Mal puesta en esta escena. La tengo que arreglar para el próximo día. Vamos a ver qué hay por aquí. Esta es la... ¡Ojo! No tengo forma de defenderme. No tengo ningún puto arma. ¿No hay mapa? Sí, pillé uno. Pille un mapa por aquí. Aquí lo tengo, el mapa. ¡Ojo! Se ha ido hacia la izquierda. Me van a comer el puto corazón. Ojo con la cámara también. Voy a ir primero por aquí, a ver. ¡Ojo! Vale. Ha sido mutilado. ¿Qué cojones está pasando aquí? Vale. Muy bien. Me parece muy correcto. Vamos en la dirección ahora en la que se ha ido el puto bicho ese. ¿Lleva una máscara de gas en la cabeza? Esta estatua es como muy rara. Sí, tiene una puta máscara de gas. Perturbador. Por favor, silencio. El ruido molesto. Típico cartel de hospital. El screamer supongo que vendrá pronto. No corras. Ah. Vamos a hacer caso. Mira. El ruido molesta. Son típicos carteles de hospital. Pero les vamos a hacer caso. Algo me dice que si voy corriendo el bicho me va a pillar. Porque es que son dos carteles y como que te lo ponen en toda la puta cara. No corras y el ruido molesta. Algo me dice que tenemos que hacer caso a esos carteles de hospital. Voy a ir andando. Algo me dice que tenemos que hacer caso. Vale. Juancho Bog. ¿Qué pasa, loco? Muy buenas, tío. Estamos aquí empezando el juego. Primera vez. Blind Run. Así que cuidado con los spoilers a todos los nuevos. Vamos a... ¿Qué tal está el juego? De momento voy por el principio y está bastante guapo. De momento. No voy a continuar mucho más. Yo lo acabo de empezar también. No voy a continuar mucho más porque me han dicho que hay un parche en español. Así que lo instalaré. Y el próximo día lo haremos full en español. Pero de momento está... Oh, la morgue. Ahí en el cartel de arriba pone morgue. Creo que vosotros no lo veis porque tapa con... Con lo del objetivo de hoy y demás. Pero esto es la morgue. Está cerrado desde el otro lado la morgue. O sea, que solo podemos continuar por el otro lado. A mí me gusta jugarlo así en inglés subtitulado. Yo es para hacerlo un poquito... Como esto va para YouTube también y para Twitch y demás. Para hacerlo un poquito más fácil de entender para la gente que me ve y demás. A mí... Yo también lo jugaría en inglés. Simplemente por practicar un poco. Para mejorar mi inglés y tal... El bicho me va a dar... Por culo. Ok. Tengo que correr. Corre. No. ¿Qué haces? Pero para el otro lado, hombre. El control con el joystick es un poco... What the fuck? Ok. Espera, puedo... Está cerrado por el otro lado. Ok. Con el bicho lobezno... Lobezno a todo gas. Onda vital. El puto bicho Wolverine me ha rajado el puto pecho. O sea... Ojo con el... What the fuck? Tiene los ojos... Los ojos cosidos, creo. ¿Tú eres el que me ha robado los ojos? Ah, no. No. What the fuck? Sí que tiene ojos. Ah, hay un puto cura de la muerte aquí. ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Qué cojones está pasando aquí? Pues me acaban de rajar el puto pecho. Mi niño, tú eres pálida. ¿Qué te ha pasado? Mi niña, estás pálida. ¿Qué te ha pasado? Una persona en silla de ruedas con cuchillas en sus manos estaba persiguiéndome. Oh, eres tú. ¿No me recuerdas? Soy el sacerdote de la ciudad. Solo un par de días hace. Ah, nos encontramos en la ciudad, en la... Nos encontramos aquí, en la capilla, solo hace unos días. ¿Qué? Lo siento, pero no te recuerdo. No recuerdo nada acerca de venir aquí antes. Ya veo. Ya veo. Quizá estoy equivocado. Soy viejo y me confundo de vez en cuando. Buah, este pinta que es un hijo de puta de cojones. Pinta, hijo de la gran puta, el pavo este. Aquí está todo el pavo este. Y está delante del puto cadáver. Ahí todo. Uf. Ah, ¿qué pasa aquí, padre? ¿Dónde está todo el mundo? ¿No le vas a preguntar por el cadáver que tiene en una capilla delante? ¿Por qué están todas las luces apagadas? No me gusta esto. Cualquier cosa podría estar acechando en la oscuridad. Siento lo mismo. Algo malvado está pasando aquí. Algo maligno se esconde en las sombras. ¿Hay alguna forma de encender las luces? El viejo generador ha estado funcionando. Ha estado... Yo qué sé, haciendo la mierda. Ah, pasa de vez en cuando. Ve al final del hall y atravesa la puerta que lleva a la sala del generador. Puedes restaurar la electricidad. Ahí. Ya veo, lo haré. Espera, lleva esto contigo. No es mucho, pero puede ser útil. Es peligroso andar alrededor de la mansión desarmada. Gracias padre, pero ¿qué vas a hacer sin un arma? O sea que este tío que huele bastante mal me va a dar un arma. No me fío de él todavía, pero bueno. Hija mía. Con la Biblia en mi mano, Dios me protege. Eso ya lo he oído antes en Kudelka. Ok, el nailer. Yo tenía clips de agujas, o sea, de clavos. Y ahora tengo la clavadora. La clavadora a gas. O sea que en este juego el arma que vamos a llevar es una puta clavadora de clavos en el puto ojo. De puta madre. Una clavadora modificada. No, una clavadora con un tanque de presión modificado para aumentar el poder. Ok. O sea que no es una clavadora de clavos normal, sino que le han metido todo el upgrade ahí para clavar los putos ojos de la gente. Vamos a investigar. Esta zona es más amplia de lo que parece. De hecho, vamos a hacer una cosa. Como tengo que repetir todo... Estoy avanzando ya demasiado. Y tengo que repetir todo esto cuando me lo baje en español. Lo que voy a hacer va a ser... Espera, no puedo llevar equipada la luz y la clavadora a la vez. O sea que en lugares que estén oscuros me van a matar por la oscuridad. Ok. Solo me puedo defender en lugares iluminados. Eso está muy guapo. Y puede ser una putada también. ¿Puedo cambiar el idioma en el menú principal, parcero? ¿En serio? General. Hostias. Vale, pues vamos a seguir jugándolo. Muchas gracias, loco. Muchas gracias, loco. Hostias. Ok. Yo pensaba que me lo tenía que bajar otra vez o que me tenía que desganar el parche o algo. Su puta madre. Muchísimas gracias, tío, Juancho. Muchísimas gracias por... Por decírmelo, loco. A ver, vamos a leer un poquito el chat. Yo que voy a empezar también. Me gusta, no sé qué. Será muy largo. Creo que será relativamente corto. De duración como los Silent Hill y los Resident Evil o algo así. Debe ser una duración parecida. Los puzzles son una pasada según he leído. Orgullo Chile en el juego. Había leído... Me lo habían comentado creo ayer que... Que estaba desarrollado en Chile pero no sabía si la información era correcta. Ahora me lo confirmas tú. Así que de puta madre. Yo de puta madre aquí apoyando un juego latinoamericano. Así que perfecto. Pensé que lo tenía las voces en inglés y estirado al español. A ver, lo largo realmente es que hay puzzles que te revientan en la cabeza. El juego ya viene con el paquete de idiomas. Solo que al iniciarlo empieza en inglés. Ok. Vale, pues muchas gracias, tío. Por el aviso. Ven aquí buscando información sobre las dos chicas... Oh, queridas. Muchísimas gracias, tío. A ver, viene aquí buscando información sobre las dos chicas de esta fotografía. Ya veo, ¿qué quieres saber sobre ellas? Cualquier cosa en realidad. Esperaba encontrar algunas pistas y se ha mencionado. Así mucho más rápido, coño. Así mucho más rápido. No sé qué estás buscando, pero yo... Pero puedo decirte que estas chicas ya no están con nosotros. ¿Y cómo lo sabes? Hubo un incidente hace algunas décadas en el que desaparecieron y nunca más se las volvió a ver. Eso es terrible. En efecto, si quieres más detalles puedes probar suerte en la biblioteca de la canción. Estoy seguro que las encontrarás allí. Gracias, padre. Cuídese. Ok, es lo mismo esto. Vale. Pues vamos a seguir investigando por aquí. Vamos a... No sé si quiero pelear contra el bicho ese. Solo para... Ver cómo funciona la clavadora. Esta totsunga de clavos. Sigue por ahí el bicho. Se apunta con R1 y supongo que se disparará con el botón de aceptar. No voy a gastar munición todavía porque no sé cómo de difícil va a ser el juego. Así que... Vamos a ir tranquilitos. ¿No puedo saltar todo esto de golpe? ¡No! ¡Fuck! Que yo quiero investigar. Yo quiero investigar sin triggerear eso. Ok, un set de clavos se puede utilizar con una clavadora de puta madre. Me mola que el arma no sea la típica pistola o un cuchillo o algo así. Es un arma original. Está muy guapo. O sea que al final 100% confirme que el juego es de desarrollo chileno. Pues de momento han hecho un juego bastante interesante. Y eso que estoy por el principio y no he visto nada. O sea, mis putos 10 de momento. Una palanca gastada. No parece que esto vaya a ser un arma. O sí. De hecho sí que es un arma. Bastante corta de hecho. Pero pues si acaso te quedas sin clavos de la clavadora puedes llevar la palanca. O sea, el mechero lo he llevado encendido todo el rato, el encendedor. Y no se me ha gastado. Así que voy a asumir que es un mechero eterno. Ah, porque antes tenía miedo de que se me gastara. Por eso no lo estaba utilizando. Pero ya veo que... Ya veo que... Ah, lo podemos llevar encendido todo el rato. Ah, cuando devolvamos la electricidad al edificio. Supongo que podremos encender todos esos ordenadores. Así que tengo que recordar dónde están ubicados. Por si acaso luego van a ser importantes para algo. No parece que haya nada más que... Oh, sí, sí que hay. Ok, instrucciones para disparar con la clavadora. Vale, vamos a ir por aquí al fondo. A ver si hubiera alguna cosita tochunga para seguir investigando. Ah... ¿Te veo más delgado? Pues he pillado un par de kilos. ¿Qué pasa, Sergi? Muy buenas, tío. Pero aún así todo el mundo me lo dice. Y si todo el mundo me lo dice será porque es verdad. Así que muchas gracias por hacérmelo saber que esas cosas me motivan. Bueno, a pesar de que estaba un poquito más delgado. Pero he tenido que ponerme a comer otra vez porque estaba en la mierda, loco. Diario de María Wilderberg. O sea, que está ese familiar del compi de la mansión. 1 de enero de 1967. William me prometió que volvarnos a la mansión donde se encuentra el hospital de la ciudad sería lo mejor para nosotros. Que nos permitiría pasar más tiempo juntos. En estos días, sin embargo, lo encuentro pasando cada hora de vigilia en el trabajo. Me quedo dormida esperándolo por la noche. Su pasión por la medicina es lo que me enamoró de él en primer lugar. ¿Estoy siendo egoísta? O sea, alguien obsesionado con la medicina. Y su mujer está desatendida. Uf, esto pinta bastante mal. No había nada más para investigar, ¿no? Nope. No me gustan las cosas como esta porque he jugado demasiado Resident Evil como para saber lo que pasa. Les gustan las máscaras de gas a las que hicieron el coso. Los trajes radiactivos están aliados. Oh, son trajes radiactivos. Pero muy antiguos. No me gusta esto. No me gusta nada esto. Un flasco de monofena se usa para tratar heridas leves. Es el segundo que tengo. Ok, esto se podrá romper con... ¿Me deja usar? ¡Oh! Ok. Ah, pues... Vale, vale, vale. Soy un genio. No, en realidad ya pasé. A lo de bastante corta. Vale, ahora entiendo. Sale del generador. O sea que aquí, pues no estaba tan lejos. De hecho, no lo había dicho hace lote que... Al final del coso para restaurar la luz. Tengo a gente mucha presión en la cabeza ahora mismo. Ya sabéis que vengo de estar un poco malo y demás. Un poco bastante malo. Así que permitidme que vaya un momentito al baño. Caroline sigue bien, a pesar de que me han rajado el puto pecho con... El puto pavo de antes. Ojo. Un set de clavos. Estoy pillando un cojonazo de munición. No sé exactamente cuánto tendré. Lo tengo de mirar o algo. Pero estoy pillando un huevo. Inflamable. Y yo tengo el mechero encendido. Petare. No fumar. Ojo. No fumar. Inflamable. Y yo con el mechero. Y pienso seguir con el mechero porque supongo que me van a matar por la oscuridad. Sí, no llevo el mechero. Aunque aquí se podrá encender la luz. Sonidos extraños. Parece una tontería pero con las gotas en los ojos no noto la presión... Tanta presión en la cabeza. O sea que está... Gas natural. Y yo tengo el mechero encendido. Si hago así... Espera. ¿Puedo hacer así y reventar? Dime que lo han programado. Dime que lo han programado. Dímelo, dímelo, dímelo. No, no me dejan usarlo. Digo, dime que han programado... La muerte con mechero o algo. Y tengo que repetir todo. Vale, supongo que tengo que abrir la tapa con... Con esto va a ser que no. Tengo que hacer algo. Abrirlo con la mano. Consejo... No consejos. No consejos. No lo voy a leer. No lo voy a leer. Léete las normas de... Juancho, léete las normas del directo. Porque en este canal los comentarios jugables no están permitidos. Entonces, como es la primera vez que lo juego... Consejos y cosas... No me podéis decir porque me jode la experiencia de juego. Es un blind run y las cosas las tengo que descubrir por mí mismo. Así que no... Ningún consejo, ningún consejo. Vamos a ver si exploto. Quiero explotar, quiero explotar. No, no te preocupes, no te preocupes. Sí, o sea... Siempre me meten como 10 spoilers al día de... Me revientan los juegos enteros siempre. Así que no sé qué consejo me habrás dado. Pero seguro que no era grave. Y aparte, es la primera vez que vienes. Así que, aunque tu nombre me suena. Bueno, he debido de tratar como con 25 Juanchas. Así que no te preocupes, loco. Que por suerte has puesto consejo antes del este y no me he tragado el spoiler. Aunque supongo que no sería nada grave. Pero bueno. Vale, aquí tenemos una... Una de esta de presión, parece. Y un montón de... De válvulas y tal. De hecho, podemos interactuar con ellas. Falta la válvula. O sea, hay 6 válvulas y falta una. No creo que haya que usar esto aquí. Porque faltaría luego la manija también. Ok, necesitamos una válvula. Y tenemos un libro de registro del equipo de mantenimiento. Oh, que no lo he leído. F. Libro de registro de mantenimiento. Examinar. Hay un problema con el generador eléctrico. La presión del gas debe ser exacta para que se active. La presión correcta está escrita en el panel de control. Ok, entonces esto nos está diciendo que ya podemos hacer esto sin nada más. O bueno, a no ser que ya existe la manivela que falta. Cuando cambien de cámara, el control... A ver si pasa ahora. Sí, cuando cambio de la cámara el control me da un poco de problemas. Como hay enemigos, me pueden putear con eso. Dice que la presión tiene que ser exacta para que el coso... ¿Cómo era? Hay un problema con el generador eléctrico. La presión del gas debe ser exacta para que se active la presión correcta está escrita en el panel de control. Eso era lo que se me ha olvidado. Y el panel de control... Espera, ¿puedo cerrar la tapa otra vez? Vale, el panel de control debe estar... En otro sitio. Supongo que por aquí arriba puerta y escala. Primero escaleras y luego puerta. Mapa de esta zona. Supongo que eso es. Esa es la buena. Generador, sala de rayos X, sotonoste, morgue... Boiler room. Boiler room es... Sala de calderas. Sala de calderas. Vale. 10... NGLCM. O GLCM. Ah, no. KG. O sea, kilos... Centi... What? No, no sé lo que pone ahí... Pero es un 10. Es un 10. Ok. Se va al panel de control. Esta es la válvula que falta. O sea, que ahora lo podría hacer. Voy a probar a pulsar sin... No pasa nada. Ok. Nada, pero bueno. Que pone un 10. O sea, que ponemos la válvula. Lo dejamos en 10. Y debería funcionar. Voy a mirar por si acaso. Puerta abierta. Sátano este. Vale. Es la puerta que lleva al otro lado. Esto interconecta. Esto interconecta. Ok. Uh. Lo del cambio de cámara con los controles me va a causar algún que otro problema. Vale. Vamos a usar esto aquí. Y ahora solo tengo que llegar al 10 de presión. Esto suma... Esto suma 1. Esto suma 1 y medio. 1, 1 y medio. 2 y medio. 1, 1 y medio. 2 y medio. Ok. 2. 1, 1 y medio. 2 y medio. 2. 2. Medio. Y 4 y medio. 1, 1 y medio. 2. 2 y medio. Medio. 4 y medio. ¿Cómo era? 1, 1 y medio. 2. 2 y medio. Medio. 4 y medio. Si yo estoy en 11 y medio necesito menos 1 y medio. 1, 1 y medio. Entonces si resto esto... 10. Ya está. Eso lo sumar y restar. No. No era muy complicado. Espero. Ahora si la he cagado pues... Puta madre. Ok. Vale. Entonces ahora... Plonk. 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 He dicho plonk. Me habían dicho que... O sea... Que está escrito en el panel de control. En el panel de control pone 10. Yo he puesto 10. Ah, y es kilogramos... Por centímetro. O sea que sí. 10. 10. He puesto 10. Debería estar bien, ¿no? Pero por algún motivo... Lo he hecho mal. Debería estar bien, ¿no? He puesto 10. Creo. Juraría que he puesto 10. No es tan difícil. O sea, es solo... Sumar y restar. Esa... La aguja está en el 10. O sea, debería estar bien. Voy a echarle un ojo a esto otra vez. A ver. Porque no se ha encendido. O sea... Será que lo he hecho mal. 10 kilogramos por centímetro. 10 kilogramos por centímetro. No sé si esta luz antes estaba encendida. O sea, no sé si lo he hecho ya bien o... Voy a probar a sumar 1. Porque cuando lo inicio... El contador baja a 9. Cuando lo inicio... El contador baja a 9. Así que quizá... Ah... Ese es el puzzle. Así que... Era... 1, 1 y medio, 2. 2 y medio, medio, 4 y medio. Yo estoy en 10. Necesito sumarle 1. Ah... Era 1, 1 y medio. Entonces hago... No. Estoy restando ahora. Me gusta que analizas bien la situación, bro. Ah... Me suelen decir que... Que... Como que... Desarrollo muy bien las cosas. Que explico muy bien las cosas y demás. Lo único que si me vieras en otros juegos de investigación... Ah... Tengo un problema muy serio con estas cosas. Todo un Sherlock Holmes. Al contrario. Ah... Bueno. Sí, pero... Pero mal. Tengo un problema con este juego. ¿Sabes cuál es? Que si me ponen una cosa muy fácil delante... Ah... Yo tiendo a pensar que es súper complicado... Y me hago unas... Unos líos mentales de la hostia. Ah... Me tenía que haber visto, por ejemplo, con algunos puzzles de Silent Hill 2. Ah... Me hago unos líos mentales de la hostia y luego la cosa es súper fácil. Pero... Me pongo a hacer ecuaciones y demás... Eh... Para abrir una caja fuerte del Silent Hill 2. No voy a decir cuál para no hacer spoilers. Ah... Ni qué cosa. Ah... Había una pista... Ah... Que no voy a decir cómo se hace, ¿vale? Para... Para no spoilear nada. Pero... Yo me puse a hacer ecuaciones y demás y su puta madre. Ah... Era obvio que no iba a ser tan difícil porque... No te van a pedir en el juego que sepas de matemáticas y demás. Ahí... De la hostia. Casi... Casi me pongo a hacer Gauss. Una ecuación de tercer grado y demás. Ah... O sea que... Se supone que yo... Analizo bien las cosas. Pero... Ah... Las cosas simples y demás las sobrecomplico de cojones siempre. Las sobrecomplico de cojones. Ah... Vale. Aquí... Eh... Cuando le daba la presión el contador bajaba a... De 10 a 9. O sea que si sumo 1 bajará de 11 a 10. El caso es que... Ah... Yo para llegar a 10 ya resté 1. Para llegar a 10 yo ya resté 1. Así que lo que puedo hacer es sumar 2 y restarle 1. Y era 2... Y era 2... Era... 1... 1 y medio. Sí. Era 1, 1 y medio. 2 creo. No. Era 1, 1 y medio. 2 y medio. 2. Pero ya estaba activado. Entonces tengo que... Oye, se está arrestando. Se está arrestando. Y esto solo sube medio. Yo lo quiero dejar en 11, ¿no? En 12. Ya está. Claro, con la otra manivela de suma a 2. Luego resto la de 1 y se me queda en 11. Entonces ahora la presión bajará a 10 cuando lo inicie. Ah, ese era el puzzle. O sea, el puzzle no era que lo pusiéramos a 10. Era que la idea era que estuviéramos atentos a esto. A que cuando lo pulsas baja y no se mantiene en 10. Y esto es para pararlo. ¡Suscríbete al canal!